¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo un pequeño resumen con las carreras más importantes que tuvimos el jueves pasado en la transmisión de mi canal de Twitch. Lo que pasó en ese momento fue que no me di cuenta que estaba desactivado el micrófono porque me quitó todos los sonidos. La transmisión me quitó todos los sonidos, inclusive el del micrófono. Entonces la transmisión se fue, pues nada más ahora sí que yo jugando, ni siquiera hablando. Bueno, sí, yo estaba hablando, pero estaba hablando a lo idiota. La verdad es que jamás pensé que yo no estaba hablando. No me di cuenta hasta que ya empecé a checar los videos de la transmisión. Y me di cuenta que efectivamente se me había silenciado el micrófono. Entonces aquí estamos en una de las penúltimas carreras que tiene aquí nuestro amigo Mac. Porque recuerden que estamos en búsqueda de la banda o del crew para enfrentarnos hacia la tipa que nos traicionó al principio de esta campaña. Para poder entrar a la carrera principal necesitamos vencer a los personajes que tenemos aquí en los alrededores para poder entrar a la carrera. Esta es la penúltima carrera de Mac. Posteriormente vamos a tener la última carrera de Taylor. Entonces pues obviamente se les tiene que ganar. Y como les comento, yo no tenía consciente de que no me estaba grabando nada. De hecho he tenido varios problemas desde el de NBA Live 2018. Primero en ese juego me sacó ya cuando iba a acabar el partido. Me terminó sacando del videojuego porque, no lo sé, me decía que tenía que renovar la suscripción. ¿Suscripción de qué? Si esa suscripción yo tengo el EA Access. Entonces pues me decía que la renovara. Entonces ahorita viene la pequeña conversación que tiene Mac con el cuate este, uno de los boss. Y ahorita le sigo comentando. Igual la gente se cree que eres un piloto todoterreno auténtico. Voy a quitarles esa idea de la cabeza. ¿Eso significa que tendré el placer de machacarte, Udo? Oye, mira. Si me ganas te diré dónde puede un coche de desguate. ¿Dónde y cuándo? Bien, ahí tuvimos la pequeña conversación. Y bueno, aquí ya nos estamos dirigiendo hacia la carrera de la chica esta con la que nos tenemos que enfrentar. Me gusta mucho este carro de rapa muy muy bien, muy padre. Y bueno, viene otra conversación. Ah, nos ponen apuestas. Ahí yo creo que sí la había aceptado al último. Y bueno, esta es una de las ya penúltimas carreras que tuve ya para poder enfrentarme a la monita esta. Para poder generar un crew y poder enfrentarme a la otra tipeja. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos entrar a esa carrera para poder vengarnos de esta tipa. Porque está haciendo fraude en las carreras. Las está amañando, dicen ellos. Bueno, las está arreglando, obviamente. Para que ciertas personas, pues, ganen. Ahí se mueve mucho lo que es la plata, el dinero, el money. Entonces, pues, la cuestión aquí es que también todo esto que están viendo, esos errores, no sé por qué me los genera. La verdad es que transmitir directamente de la Xbox One hacia Twitch me genera esos errores, esos picos. Está muy extraño. Voy a tratar de mejorar la cuestión esta de la conexión. O en su defecto, pues, ya comprar una capturadora. Porque no puedo yo seguir transmitiendo así los juegos con esa calidad. En primera la calidad. Y en segunda, pues, la cuestión aquí. Me atoré estúpidamente. Y ahí es donde me rebasaron y creo que yo, al no poder darles alcance, decidí mejor reiniciar la carrera. O creo que fue porque me caí, no me acuerdo. Entonces, sí, se ven muchos errores, se ven muchas paradas. No está bien optimizado esto. Y yo creo que ya voy a comprar una maldita capturadora porque no puede seguir así la cuestión. Pero bueno, este fue un pequeño resumen de cómo fue la carrera. Sí, aquí me caí. Creo que sí. Eso o no alcancé la tiempo. Porque me recuerdo que en una de estas sí me había caído. Pero creo... No, ya recordé dónde fue. Fue la primera carrera que ustedes no vieron. La antepenúltima, porque esta es la penúltima... En la antepenúltima carrera me caí de la forma más estúpida. Pero creo que no se grabó porque no estaba yo emitiendo. Extraño. Pero bueno, aquí ya estábamos eligiendo lo que eran las mejoras para nuestro vehículo. Y sí, les comento que yo voy a tener ya que comprar una maldita capturadora porque honestamente esta situación no puede ser. No puede seguir así. No puedo yo estar transmitiendo entre comillas. Ahí estaba yo decidiendo. De hecho, lo estaban viendo. Les comento que yo no estaba hablando, pero no se escuchó absolutamente nada porque me silenció el micrófono. La transmisión de Twitch. Es horrible. Y bueno, ahí ya estábamos regresando al refugio. No entiendo todos esos... Todas esas cuestiones de por qué se traba tanto si yo estoy transmitiendo precisamente en la noche porque ya no hay nadie usando el internet. Al menos de una forma tan activa como es en la tarde, en la mañana. Entonces yo no entiendo el por qué pasa esta situación. Otra cosa, también le tuve que bajar el volumen al sonido del juego en cuanto a la música porque me genera copyright. Entonces si salen este tipo de errorcitos que obviamente no... Ahí choquea horriblemente. Que yo no pueda controlar. Y obviamente que no me oiga porque en el de Battlefront el primero también me pasó lo mismo. Me silenció el micrófono y no entiendo por qué si yo lo tengo prendido, pero bueno. Y pues solamente si pasa este tipo de cuestiones o que se vea mal o que realmente sea así como que un capítulo muy de relleno. Pues pondré las partes más importantes, las carreras más importantes para que no se tengan que chutar el directo de una hora. Porque es lo que estoy viendo al menos con este videojuego. Que si es un poquito tardado porque tienes que desplazarte, tienes que correr. Entonces para si no hay cinemáticas, como ahorita que no está habiendo cinemáticas. Yo creo que voy a poner las carreras más importantes. Y posteriormente pues ya subiré el video corto. Que bueno, si se quieren chutar el directo, pues ahí está en mi canal de Twitch. Para que lo puedan ver. Pero en cuanto al canal de YouTube, a la serie, pues sí yo voy a estar haciendo esta dinámica. Para que no sea tan tedioso. Ni para ustedes verlo, ni para yo subirlo, ¿no? Entonces pues así va a ser. Las demás series, lo siento, voy a ver si en FIFA hago lo mismo con el entrenamiento. Porque si es algo tedioso estar viendo el entrenamiento. Lo que queremos es ver ya el partido, pasar al partido. Y bueno, el de NBA, pues estamos transmitiendo directamente el partido. Voy a ver si puedo hacer, si puedo grabar algo. Para que ustedes ven las interacciones que yo tengo. O sacar fotos, o a ver cómo demonios le hago. Porque necesito, de verdad necesito comprar la capturadora. Pero así voy a sacar como una foto. Para que ustedes vean, vayan viendo la conversación. Porque hubo una actualización en la que no me deja hacer captura de pantalla. Ni tampoco pues grabar directamente del videojuego. A menos que lo compre, yo supongo. Y bueno, en cuanto a Mirror's Edge. Pues ahí sí se van a tener que chutar el directo completo. Porque es interesante. Es muy bueno. Y... ¡Ay! Siempre, siempre hay cinemáticas en ese juego. Y bueno, en cuanto a Need for Speed y FIFA. Yo creo que le voy a hacer así. Voy a poner las partes más importantes. Lo voy a resubir. Pero es que a mí lo que me agrada es subirlo completo. Para que no estar editando. Y tener el video ya en el momento en el que... En el que se hizo el directo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser así la cuestión. Así se va a hacer. Y pues aquí ya nos estamos acercando al Garage. Ya nos estamos acercando al Refugio. Y pues ya estamos... Ya estamos llegando ahí. Voy a ver si puedo poner alguna música sin copyright de Industrial. Que es lo que a mí me gusta. En lo que... Pues está este video. Porque... Obviamente... Como que sin música no... No se disfruta mucho el... El juego, el directo. Qué destrozo estoy haciendo ahí. Ya le estoy agarrando más. Es lo que he visto. Que ya le estoy agarrando más. Pero bueno. Vamos llegando aquí al Refugio. Y espero que les haya gustado. Voy a tratar de hacer esto. Si hay... Si no hay cinemáticas. Si no hay historia. O tratar de hacer un resumen. También... Achicar el video. Para que ustedes... Pues obviamente... Qué es lo que queremos ver. Las cinemáticas y las carreras. Es lo único que nos interesa. Lo único que nos importa. Si hay algo más importante dentro del... Dentro de... Un trayecto que yo esté haciendo. Como en este momento. Pues lo voy a poner. Si no... Pues... Ni modo. Tendrá que irse borrado. A la shit. Pero bueno. Les agradezco mucho. A los que... Me acompañan. Todos los días. De lunes a viernes. A las 10 de la noche. En mi canal de Twitch. Va a estar aquí abajo. En la descripción. Para que lo chequen. Estoy transmitiendo en vivo. A las 10 de la noche. Hora local. Ciudad de México. De lunes a viernes. Lunes de... La trayectoria de FIFA. Martes. NBA. Live 2018. Mi carrera. Miércoles. Tenemos... Viciada de Star Wars Battlefront. Estoy aprendiendo. Soy un noob todavía. No me... No me... Maten. O sea. No me maten en el sentido que... No me critiquen. Soy un noob. Estoy aprendiendo. Pero bueno. Jueves de Need for Speed Payback. Y viernes de Mirror Search Catalyst. Les agradezco muchísimo. Y sin más por el momento. Deseándoles un excelente día. Tarde o noche. Según estén viendo este video. Yo soy Leinath. Me despido. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Break the cage. Destroy all the things that make you the victim. Bring the rage. Fight. Babe, give me a sign. Something to live by. Boy, she will be the victim. She will be the victim. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.